MESI, MESI, MESI ¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Amantes del Barça, de Messi y del fútbol en general Hoy os traigo muy buenas noticias La última hora del fichaje o la vuelta de Messi a su casa al Barcelona Como ya sabemos, Lionel Messi no va a seguir en el Paris Saint Germain la próxima temporada Y solamente quiere una cosa Volver a su casa el Barcelona el próximo verano El astro argentino ha rechazado ofertas astronómicas Que es incapaz de rechazar cualquier mortal en este mundo Por ejemplo, la de Arabia 600 millones en dos años Para cumplir el gran deseo de sus hijos y familia Que es regresar al Barça ¡Atención! Noticia bomba de última hora El club ya tiene preparado el plan Para regreso histórico de Leo a su casa Y es el siguiente La rebaja salarial, que ya es un hecho Todos los jugadores van a bajar el 50% de su ficha Obviamente los que van a quedar Y los que no, pues van a ser vendidos en verano Pero sobre todo, activar otro palancazo La venta del otro 25% de Barça Studios Por 160 millones de euros Messi firmará para las dos próximas temporadas Por el Club Blaugrana Haciendo un esfuerzo económico brutal Para que no haya ningún problema Con el fair play de Tebas Y eso va para esos haters Que han acusado a Messi De pesetero y de que siempre juega por el dinero O sea, que no solamente ha rechazado 600 millones de euros De Arabia Sino va a rebajar el sueldo De una manera tremenda Para poder cumplir el sueño de sus hijos Y de su familia Y regresar a su casa El próximo verano Esta ha sido mi gran noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!